Hoy en las historias infaustas reales especial famosos vamos a ver Una Tira Argentina, La Maldición de Señorita Maestra un programa que yo verdaderamente no vi porque no tengo tanta edad esto ya tiene casi 40 años de haber sido emitido por la pantalla de ATC Argentina Televisora Color y que fue un verdadero suceso, se convirtió en uno de los clásicos de la televisión argentina pero estuvo marcado tanto por el éxito abrumador como por la tragedia sobre todo de sus protagonistas una vez que la serie se terminó el programa Maldito fue una creación de Abel Santa Cruz y la trama giraba en torno a una angelical maestra a quien sus alumnos de séptimo grado amaban anteriormente había tenido dos versiones interpretadas por Evangelina Salazar y por María de los Ángeles Medrano pero la emisión marcada por el desastre fue la de Cristina de Mercier la última Jacinta Pichimahuida La primera de las tragedias le ocurrió a Graciela Simmer quien interpretaba a Etelvina en su papel era una chica muy bella, muy prometedora y se terminó llevando a su tumba la carrera actoral de su marido hundiéndonos en el desprecio del público Graciela Simmer había saltado la fama de chica cuando personificó en 1974 a Etelvina Baldassarre la pequeña y malvada niñita rica del programa Jacinta Pichimahuida con el correr de los años se fue perfilando como una futura heroína de las telenovelas y parecía destinada al éxito en todo lo que emprendiera pero su suerte iba a sufrir un vuelco en 1985 cuando solamente tenía 22 años en la filmación de la telenovela No es un juego vivir la chica conoció a quien iba a ser su marido Marco Estel un actor principiante que la iba a enamorar pronto iniciaron uno de los romances más comentados de la época lamentablemente Marco Estel no resultó ser un príncipe azul hubo muchos rumores de infidelidades también de maltrato y la relación de a poco se fue deteriorando Graciela había caído en una severa depresión y el público se iba a enterar de esta noticia recién el 2 de julio de 1989 cuando se conoció que ella se había tirado del primer piso de la vivienda de la casa de sus padres donde vivía con Estel Graciela no dejó ninguna nota explicando nada no dio señales ante sus padres de estar preparando un suicidio solamente cerró la puerta del dormitorio para que nadie la frenara y saltó al vacío tenía solamente 26 años y estaba embarazada de 3 meses desde su lugar de viudo desconsolado Estel dijo que Graciela había estado muy deprimida porque no la llamaban para ningún papel por haber apoyado en su campaña a Carlos Menem sin embargo el padre de Zimmer tenía otra versión bien distinta y era la de los maltratos de Estel hacia su hija además de las humillaciones que le provocaban los engaños la desesperación de Graciela en sus últimas horas la angustia de verse con un hijo en camino sin trabajo y con un esposo que le había roto el corazón pintaba un cuadro terriblemente intolerante para los televidentes que habían admirado a esta bella pareja pero para todos o para casi todos Estel era el causante directo de la muerte de Zimmer casi dos años tardó él en volver a participar en alguna tira y nunca volvió a tener éxito siempre que se habló de Estel fue para vincularlo con algún conflicto en 1992 y en medio del procesamiento judicial por la muerte de Zimmer el actor formó una nueva pareja y se vio salpicado por otra historia truculenta que lo ponía otra vez bajo sospecha nada menos que la masacre de General Villegas en la que aparecieron golpeadas y asesinadas seis personas en la estancia La Payanca un crimen que al día de hoy sigue impune la propietaria fallecida María Esther Acheritegui era nada más y nada menos que la nueva suegra Estel a quien la mala suerte parecía estar pisándole los talones ella fue encontrada asesinada al igual que su hijo su marido, dos empleados y un linchera que tenía permiso para dormir en un galpón los crímenes fueron cometidos con mucha hazaña aún así no hubo ninguna forma de probar alguna relación de Estel con alguno de estos hechos en 1993 Estel otra vez tuvo que enfrentar a la justicia cuando un tribunal de Lomas de Zamora le dio la razón al suegro y lo halló responsable de suministrar a Graciela Zimmer las drogas que asuentaron fatalmente su depresión si bien la mayor parte recayó en el médico que firmó las recetas Marco Estel nunca más volvió a pisar un set y se perdió en el anonimato hasta el día de hoy su carrera quedó enterrada junto con su mujer en el cementerio de Avellaneda donde descansan los restos de la malvada Telvina pero por si fuera poco si bien Estel ahora está en el anonimato el año pasado acusaron a un hombre de secuestrar a su propio hijo y resulta que era justamente el hijo de Estel no sabemos si es culpable no profundicemos sobre ese caso lo cierto es que Zimmer fue el primer eslabón de esta cadena de tragedias que siguió a señorita maestra el segundo caso es nada menos que el de la maestra Cristina Noamí Perrone más conocida como Cristina Le Mercier que hacía el papel de Jacinta Pichimaguida era hija de una militante peronista y de Seferino Perone un destacado campeón argentino de ciclismo que luego trabajó como comerciante ella llegó a debutar en televisión a los 16 años para luego ser la suplente de Jacinta Pichimaguida que en esos años estaba a cargo de Evangelina Salazar luego de Jacinta Pichimaguida vendría el éxito de señorita Jacinta por Canal 9 con su emblemático guardapolvo blanco y con la mirada angelical con la que siempre se le recordaba la actriz y animadora Cristina Le Mercier estaba separada desde 1991 de quien había sido su marido Raúl Ortega conocido artísticamente en los años 60 como Freddy Tadeo del Club del Clan y hermano de Palito Ortega quien es esposo actualmente de Evangelina Salazar la primera Jacinta Pichimaguida para entonces ella ya estaba lejos de la música y de la actuación Ortega se desempeñaba como embajador plenipotensario del gobierno de Carlos Menem en Costa Rica y volvía a la casa familiar cada vez que regresaba al país como ocurrió en la fatídica oportunidad para pasar las fiestas de fin de año que terminó con la tragedia su fatídico final comenzó la noche el 22 de diciembre en su casa de la localidad de Muñiz hubo gritos de una pelea conyugal y un posterior disparo que alertaron a los vecinos la actriz se había separado desde hacía algunos años de su marido estaban sus tres hijos durmiendo y a pocos metros Ana María una amiga de la familia como testigo involuntaria en medio de la discusión la mujer tomó un arma una Smith & Wesson calibre 38 según afirmó Ortega tenían en la casa ellos siempre por razones de seguridad y se efectuó un disparo en la cabeza según la investigación después de cinco días de agonía Le Mercier murió el 27 de diciembre pero pronto el misterio iba a invadir a este episodio en las primeras horas no se descartó ninguna hipótesis se llegó a indagar sobre un posible suicidio o tal vez un homicidio o por ahí una muerte accidental finalmente la carátula fue tentativa de suicidio con el paso de los días el caso comenzó a mostrar ciertas sombras por un lado la autopsia había revelado golpes y moretones en su cuerpo además de una posición rara en la que entró la bala además para dispararse la actriz habría tenido que poner al revólver de frente y apretar el gatillo en una posición demasiado incómoda con los brazos extendidos la familia se leó inmediatamente a aclarar que se trató de un accidente por entonces el propio Ortega fue citado a declarar y entre otras cosas aseguró que en su casa había un arma por cuestiones de seguridad y que era algo habitual entre vecinos de la zona otros familiares habían hecho referencia a que Le Mercier se encontraba saliendo de un cuadro depresivo que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que en los últimos tiempos se encontraba mejor que quería recomponer su matrimonio unir a su familia y eso la tenía muy mal argumentaba que no se había recuperado de la muerte del accidente automovilístico que había sufrido otro de los hermanos de su marido el dirigente político Luis Ortega quien a su vez estaba casado con Gloria una de las hermanas de la conductora también se hablaba de la falta de trabajo pero según algunas fuentes había una jugosa oferta de un canal para el año siguiente en 1996 durante sus últimos meses de vida había llevado adelante un ciclo de entrevistas a grandes personalidades que se llamó a los que me quieren donde se la pudo ver en otra faceta y mientras agonizaba se emitió a modo de homenaje el último episodio que la conductora había dejado grabado el tercero de los casos implica a Fabián Marcelo Rodríguez quien personificó a Cirilo Tamayo en la novela y a Julio Siracusa Silva ambos habían intentado robar un maxiquiosco en la avenida Córdoba 4545 donde murieron al tirotearse con la policía en la seccional 25 en realidad el que murió fue Julio Siracusa Silva y Marcelo Sosa ambos ex efectivos de la policía federal que habían sido despedidos años antes quien hacía campana era Fabián Marcelo Rodríguez o Cirilo quien todavía era efectivo de la policía y se dice que había prestado su arma para tal robo un policía identificado como Ricardo Maldonado de la comisaría 25 es quien impidió el robo y quien sorprendió a Siracusa y a su cómplice tanto Rodríguez como los dos fallecidos integraban un grupo musical conocido como los Siracusa que habían conformado cuando fueron echados de la policía en el año 2002 el hecho ocurrió el 14 de junio de 2004 cuando Silva y Sosa entraron en el kiosco y Rodríguez actuó como campana luego fue condenado a cuatro años de prisión el último de los casos es más reciente e involucra al actor Alejandro Lamar que conocido por su personaje Palmiro Caballazca en la serie de los 70 hizo un desesperado pedido de ayuda a través de las cámaras de crónica televisión argumentó que está ciego que no tiene para comer y que la verdad ni un perro puede vivir de la forma en la que está viviendo vive en una casilla en San Vicente no tiene baño no tiene lavandina ni siquiera alcohol en gel muchos recuerdan al actor por la frase me hirve la cabeza y dijo que su ceguera está relacionada con las cataratas se dejó estar que tiene una hija que tiene dos nietos y que actualmente desarrollo social se está encargando de él antes de perder la vista estaba trabajando como revisero pero ahora necesita imperiosamente curarse los ojos para volver a trabajar porque no tiene ningún ingreso Palmiro como se llamaba su personaje tiene nada más que 51 años por suerte durante el final del programa el conductor Diego Moranzoni de crónica le ofreció ayudarlo consiguiendole la visita de un oftalmólogo y ojalá que su situación pueda mejorar ¿qué te pasa Palmiro? me hirve la cabeza y así llegamos al final de la serie de tragedias que sufrió este éxito de los años 70 tuvo su auge ahora tiene su ocaso esperemos que la situación de Palmiro mejore por lo pronto lo que en los 70 fue un éxito se fue deteriorando con el correr de los años hasta terminar en tragedia gracias por haber visto este vídeo nos vemos el próximo viernes con más historias infaustas reales chau